Figuras a escala que muestran aquellos animales que fueron parte del pasado en nuestra provincia es la apuesta que tiene el Museo de San Antonio como una manera de enseñar a las nuevas generaciones el aspecto que tenían estos animales. Un reto que para el técnico en ilustración Ramón Leal, implica darle forma a especies que nadie ha visto en la actualidad. ¿Cómo se logra modelar la figura de un ser del que solo conocíamos los huesos? Bueno, están todos los registros fósiles que tiene de alguna forma aquí el curador del Museo José Luis Brito y después de eso empezamos con la parte investigativa y después la parte ilustrativa. Eso es muy muy importante antes de empezar la reconstrucción porque si no damos la forma a nivel estructural, anatómico, fisonómico a nivel ilustrativo no se podría construir el modelo a escala. Entonces no podríamos de alguna forma comenzar de inmediato con la escultura. Entonces lo que significa esto es que poder recrear estas criaturas y darles vida es darle una visión distinta a la gente porque por general siempre ven el fósil pero no ven el modelo. Con este trabajo es fácil imaginarse cómo podrían haber sido estos animales del pasado de nuestra provincia algo que para el conservador del museo José Luis Brito implica una nueva forma de estudiar la prehistoria mirando estas figuras en las salas de exhibición del museo. Y poder ver cómo aproximadamente era este reptil. Cuando digo aproximadamente es porque muchas de estas recreaciones, y él se las va a explicar, se hacen un poco con la anatomía comparada, con lo que se sabe de sus huesos, con lo que el trabajo de muchos paleontólogos chilenos y extranjeros pueden a veces saber sobre algunos de estos animales y sobre su anatomía en general y a veces comparativa con otros. Es decir, juntando como en realidad eran varios animales parecidos, uno trata de recrear, en este caso el artista, estos animales. Dice José Luis Brito que este trabajo es un gran apoyo a la educación, pues implican varias disciplinas artísticas para lograr un resultado ideal. Para Ramón Leal, otro de los aspectos positivos que tienen al realizar estas esculturas en el museo es que el material que se usa viene todo de reciclaje. Los interiores de los modelos de escala, que es el elasmozador y en este caso ahora el seridoterio, está construido en cartón forrado o cartón de caja de supermercado, despunte de madera, tornillos reciclados y plumaví de altancía encontrada en la playa de Oyeo. Y silicona. Pero en sí, lo más particular que el silico de Eterio lo está componiendo una caja de un televisor que donó el curador del museo José Luis Brito. José Luis explica que eso es sólo el inicio del proyecto, pues a futuro hay otras recreaciones que se quieren hacer, pero serán una sorpresa. Que vienen para que la gente en San Antonio y en Chile Central se pueda maravillar de estos trabajos, o recrearlos, es que la gente simplemente pueda volverlos a ver, casi están en una escala más pequeña, pero verlos cómo eran, e imaginarse cómo era haberlos visto comer, caminar aquí en el fondo de Oyeo, donde hemos encontrado sus restos, o en Plasilla, en este caso específico, de esta especie, del celulodón chilense, como se le llama su nombre científico. Se espera dentro de un tiempo más que las salas de exhibición del Museo de San Antonio alberguen a estas esculturas y puedan seguir maravillando las miles de personas que le visitan cada año.